Muy buenas tardes, hoy estamos acá con el señor John Jairo Rojas, comandante de la 6ª Brigada del Coronel y nos acompaña también el Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima. Le damos la bienvenida a ellos y a todos ustedes, a nuestros seguidores de nuestra página El Nuevo Día. Hoy básicamente vamos a hablar de un tema muy importante que ha afectado por años nuestro país en Colombia y pues obviamente acá en el departamento del Tolima son las operaciones contra la minería ilegal. Doctor Jorge Enrique Cardoso, muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo ambiental a todos los escuchas. Coronel, señor Jairo Rojas, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo especial de todos mis soldados aquí en la 6ª Brigada de sus héroes de la patria. Bueno, entremos en materia. La pregunta, doctor Cardoso, es realmente qué es la minería ilegal. Bueno, debemos hacer una precisión para contestar la pregunta. El Código Penal colombiano denomina este tipo penal como extracción ilícita de minerales, más conocida como minería ilegal. ¿En qué consiste esa actividad ilícita? En que un ciudadano que explota ilícitamente sin los correspondientes títulos mineros, sin el correspondiente plan de trabajo y obras y especialmente la licencia ambiental, se considera una actividad ilícita, una actividad de minería ilegal. Para ponerlo en un plano más llano, aquel ciudadano que en efecto interviene una área para extraer un material aurífero, de plata o de varita o de arenas, sin el correspondiente título minero legalmente establecido por la Agencia Nacional Minera y a su vez sin haber aprobado un instrumento de planeación que se denomina Plan de Trabajo y Obras, PTO, y sin licencia ambiental es considerado como minería ilegal. Puede ocurrir que un ciudadano que teniendo un título minero empieza a hacer la explotación, pero no tiene los dos requisitos, sigue siendo minería ilegal. Puede ocurrir también otro caso que un ciudadano tenga un título minero, o sea, un contrato de concesión formalmente otorgado, tenga Plan de Trabajo y Obras y el procedimiento requiera licencia ambiental. Le falta la licencia ambiental, sigue siendo minería ilegal. Para poder ejercer una actividad lícita de extracción de material de minerales, desde luego debe tener los tres requisitos. Título minero formalmente otorgado por la autoridad minera, Plan de Trabajo y Obras y la correspondiente licencia ambiental. Sin esos tres requisitos, faltando uno, se considera una actividad ilícita. Doctor Cardoso, en el Tolima, ¿cómo estamos con el tema de minería ilegal? ¿En qué municipios donde más se está viendo esta problemática? Bueno, como ustedes saben, todo el país está sometido a unos procesos de minería ilegal. En el departamento del Tolima, gracias al apoyo de la fuerza pública, especialmente del ejército nacional colombiano, especialmente de la policía, a través de la ENCAR, de los carabineros, hemos podido mantener debidamente controlado esta clase de actividad. Pero debo también precisar lo siguiente. En el territorio colombiano tenemos unas personas que se dedican tradicionalmente a extraer material de gravas, de arena, incluso material aurífero, que son los mineros tradicionales, artesanales o de pequeña minería. Ellos no requieren los tres requisitos que les acabo de anotar anteriormente. Sin embargo, deben demostrar ante la autoridad municipal de policía, esto es, los alcaldes municipales, la tradicionalidad como mineros artesanales o pequeños mineros. Por eso, desde luego, en el departamento del Tolima tenemos debidamente controlado la actividad de minería ilegal, precisamente a la conjunción de esfuerzos que hemos tenido entre las alcaldías municipales, la gobernación y los miembros de la fuerza pública y desde luego, lo más importante, la participación de la comunidad. En la zona sur del departamento, el ejército obviamente ha hecho operaciones centro y norte. Básicamente, le repetía hace un momento, ¿qué es lo que más afecta en el departamento del Tolima? ¿Qué es lo que más explota? De acuerdo con los operativos que hemos hecho con el ejército nacional, con la 6ta brigada, con el batallón Patriotas en el norte del Tolima, hemos descubierto que personas foráneas, esto es, de otros departamentos que vienen de Antioquia, del Chocó, incluso de los Santanderes, varios ciudadanos arman unas minidragas con unos flotadores, montan una motobomba, tienen unos vestidos de uso y empiezan a trabajar en el lecho de los ríos y las quebradas. Eso afecta enormemente la composición físico-química y físico-biológica de las fuentes hídricas de todo el departamento, porque alteran el nivel de sedimentación de los ríos y las quebradas. En el departamento del Tolima, como les digo, tenemos relativamente controlado esta actividad, al punto que incluso con la policía estamos pensando en proponer una modificación al Código de Policía del Tolima a fin de evitar el transporte de esa clase de elementos en horas nocturnas, esto es, motobombas, flotadores y otros insumos que utilizan para adelantar esta clase de actividades. Doctor Cardoso, la gente pues habitualmente creería que, usted lo decía hace un momento, el que saca material de arrastro en un río, en una quebrada, pues es una actividad que siempre la hemos visto como legal, ¿cierto? Usted dice que esas personas no necesitan un permiso, o sea, nos da prioridad a tres, pero muchas personas dicen, bueno, le están haciendo daño a la naturaleza, ¿qué pasa con esas personas y cómo están controlando eso? Bueno, nosotros en todo el departamento, con el Ministerio de Minas, hay que destacar la tarea del Ministerio de Minas, tenemos un proceso de formalización de pequeños mineros y artesanales, o sea, minería de subsistencia, aquellos mineros que ya están reconocidos tradicionalmente por sus respectivas autoridades, que sacan uno, dos, tres metros cúbicos al día para ganarse 20 mil, 30 mil pesos al día, ellos tienen un permiso debidamente otorgado por los respectivos alcaldes, trátese de los areneros balastreros y en el tema de explotación de oro, los denominados barequeros, o sea, los que con batea sacan algunas onzas de oro de los lechos de ahorroríos. Ellos, el Código de Minas, permite que estén debidamente registrados en las alcaldías respectivas, incluso por eso, los mineros que tenemos, más de 2.600 familias debidamente caracterizadas en todo el departamento, tienen un carnet expedido por la Alcaldía Municipal, parecido a este carnet, que les certifica la tradicionalidad de su actividad, les certifica el oficio y les identifica, de acuerdo al sistema de información geográfica que tenemos, que don Pedro Pérez solamente puede sacar arena de la quebrada La Maruja en el municipio de Tal. Si ese señor, Pedro Pérez, aparece por allá en Chaparral y está autorizado en ATACO, pasa a ser minero ilegal, incluso se sustrae del proceso de formalización. Precisamente en ese momento, doctor Carlos, nos hacen una pregunta, nuestros internautas, uno de ellos es Pedro, nos dice que, ¿cómo está la estadística con relación a la minería ilegal acá en el departamento? No, la estadística ha venido en franca disminución, cada día son menos operativos los que estamos adelantando, pero lo que pasa es que también la persona ilegal también está tecnificando muchísimo la intervención. Ya están haciendo unas minidragas muy pequeñitas que ya no generan tanto ruido y que la comunidad no las ve, sino que trabajan a altas horas de la noche. Las estadísticas son ya muy bajas en consideración a todas las actividades que se estaban desarrollando en el año 2010-2011. Recuerden ustedes que la Corporación Autónoma, con la 6ª Brigada, con el CTI y la Fiscalía, se incautaron más de 147 retroexcavadoras de oruga y de ruedas en el sector de Coyayma, ATACO especialmente y Chaparral. Eso ya no ocurre. Ocurre con muchos casos aislados que son los que estamos nosotros identificando actualmente. Ya no utilizan tanto retroexcavadora, porque también la ley ha sido muy estricta, pero están ingeniándose en llegar a unas quebradas y ríos a través de la construcción y armazón de las famosas minidragas. Otra pregunta nos hace a Vanessa, es que la situación se está viendo en el río Saldaña. La pregunta es, ¿qué se está haciendo obviamente para controlar la situación allí? En el río Saldaña, la autoridad minera tiene varios títulos mineros debidamente otorgados. De igual manera, la autoridad minera tiene los denominados instrumentos de planeación para hacer la actividad de explotación, que son los PTOs y las licencias ambientales. Recordemos que del año 2008 al 2011, el gobierno nacional aperturó la ventanilla única minera y fue cuando se expidieron varios títulos mineros. Desde luego, la corporación tiene otorgadas, en lo que nos corresponde a nosotros, licencias ambientales y otras licencias ambientales de nivel nacional, como la de Argos, la tiene autorizada el ANLA, especialmente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El tema de los mineros formales, están debidamente controlados precisamente porque la ley nos ordena que mínimo se deben visitar dos veces al año, o sea, una vez al semestre, pero esa estadística la sobrepasamos por precisamente las inquietudes de algunos ciudadanos de los sectores que nos denuncian y nos invocan a hacer las visitas. Hay proyectos mineros en el municipio de Saldaña que tienen más de cuatro o cinco visitas al año precisamente por la presentación de las quejas. Pero en el río Saldaña, en la cuenca media y baja, hay títulos y licencias ambientales debidamente otorgadas y el control y seguimiento que hace la corporación es suficientemente riguroso. Ahora, hay que señalar lo siguiente. En tema de extracción de arenas y gravas, precisamente porque los ríos geológicamente son muy jóvenes, los ríos nuestros, tienen alta torrencialidad y buena disposición de carga de material de arrastre precisamente por la inadecuada gobernanza de la cuenca alta, arrastra el material y en algunos casos toca que sacar las arenas y las gravas precisamente a fin de evitar inundaciones como está pasando en varios sitios del departamento. Bueno, con el coronel John Jairo Rojas, coronel, digamos el trabajo de ustedes, como se está abrigada en el departamento, ¿cuál ha sido ese apoyo con Cortolima específicamente? Bueno, primero que todo pues agradecer acá a nuestro director de Cortolima, doctor Cardoso, porque nosotros podemos identificar varias afectaciones al medio ambiente, pero si no contamos con el apoyo, como ha ocurrido con el doctor Cardoso, con sus funcionarios, que de forma inmediata él asigna a uno de ellos para que empecemos a trabajar, porque cualquiera piensa que es mirar, ir y ya, y capturar y recoger lo que esté por ahí, bueno, eso es una operación, generalmente ha sido en sitios muy difíciles, como arriba, cerca al Nevado, donde han sido jornadas para llegar a ese sitio y posteriormente una operación aérea para poder extraer tanto al personal como al material y como los capturados, no sé si usted recuerda, el año pasado, donde llegó hasta uno que tenía nacionalidad paraguaya y alcanzó a ver disparos, se enfrentaron a cuando llegó la tropa, cuando llegaron los de Cortolima, los del CTI, o sea que son operaciones riesgosas, pero que se están viendo el fruto aquí en el Tolima, lo decía el doctor Cardoso, ha habido una disminución, pero también quiero decir que ha habido un gran esfuerzo interagencial, donde se han mostrado los resultados, son más de 15 operaciones que se llevan este año y parte del año pasado en el departamento del Tolima, hemos estado en Armero Guayabal, hemos estado en el Valle de San Juan, en San Juan de la China, en varios sitios, pero lo mejor es que incluso por allá por el sector de Ronsetvalle, hicimos el año pasado que eso nos generó por allá una queja, que eran campesinos, que nosotros lo habíamos maltratado, en ningún momento creo que no existe una queja de un maltrato, al contrario, como lo han agredido más ellos que nosotros, hemos sido muy respetuosos con los derechos humanos y por eso hemos ido con Cortolima, con el CTI, con la Policía de Carabineros y en ocasiones con el Batallón Patriota, nosotros con el RUT, pero han sido operaciones que han dado los resultados y qué buena noticia que nuestro director de Cortolima diga que está en disminución la afectación aquí al medio ambiente. Coronel, en cuanto a las cifras de personas detenidas por minería ilegal, ¿qué se maneja? Llevamos más de 30 capturas en los dos años, usted sabe que algunas de esas capturas pues quedan en libertad, recuerdo las de Ronsetvalle, recuerdo las del Páramo, donde estaba este paraguayo que nos disparó, pero pues dijeron que eso no ameritaba intramural, pero eso no nos impide para seguir allá trabajando. El caso de esta mina de Pavo Real, el año pasado estuvimos, hubo las capturas y este año regresamos y fue una operación todavía este año más difícil que la del año pasado, pero seguimos insistiendo en una inteligencia, o sea, no que fue que aquí pasó y no volvemos, no, si estamos enterados que está habiendo alguna afectación, coordinamos con Cortolima, hacemos una reunión como si estuviéramos haciendo una operación en los mejores momentos anteriores, es planeamiento detallado, hora de salida, los apoyos, yo creo que también, eso también nos ha funcionado, doctor Cardoso, porque los apoyos aéreos en el momento de acá han sido puntuales y obviamente también la seguridad para los funcionarios. En ese momento usted hablaba, por ejemplo, de Valle de San Juan de la China, entiendo que también acá en unas zonas de Ibagué, en Armero Guayabal, por allá por Fallan, donde estaba el doctor Cardoso, por arriba por Herveo, donde utilizan esas balsas, esos buzos, donde dañan el caudal, lo contaminan, hemos estado en todos lados, en todos lados, repito, un trabajo muy coordinado e interagencial, donde a veces la comunidad no se da cuenta del trabajo que está haciendo Cortolima y el ejército y les doy gracias por esta invitación, porque es la forma de contarle a todo el pueblo tolimense que sí estamos trabajando por nuestro medio ambiente y haciendo ese trabajo de intergencia. Entendemos que previo a esos operativos, sus hombres de inteligencia, pues precisamente tienen que hacer toda la parte de indagar quiénes son, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque pues igual hay personas aquí, nuestros internautas nos preguntan que muchos de ellos son campesinos, pero ¿cómo es ese proceso, coronel? Nosotros identificamos, algunas veces nosotros tenemos el conocimiento, en otras ocasiones por Colima también los funcionarios conocen, empezamos a hacer unas reuniones para identificar el sitio, mirar cuál es la problemática, mirar si tienen título minero, si no, si están haciendo una afectación, pero yo les decía, es una operación y por eso es que nos ha dado resultado, no es arranquemos para allá y que porque vimos un campesino con algo ahí en el río, no, no, eso es un trabajo muy juicioso, un planeamiento, después de que tenemos todo ese planeamiento, allá miramos, buscamos los apoyos, verificamos también que esté listo el apoyo aéreo, porque una vez que llegue allá pues hay que extraer todo ese material, ya no lo podemos traer en, como dice, al hombro o en el equipo, entonces hay que garantizar todo el apoyo aéreos, una vez esté eso, y estamos seguros de que independiente de que sean campesinos, pero si está haciendo una afectación allá al medio ambiente, pues nos toca traer, hay muchos métodos, pero pues eso ya es la parte legal, nosotros tratamos de ayudar al campesino, no maltratándolo, pues diciéndole y pues para eso están los funcionarios que le están diciendo en qué error están cometiendo. Yo debo complementar en lo que dice el coronel Rojas en el siguiente sentido, hemos encontrado operativos en que muy pocas veces obra la figura de un campesino como tal, y hemos encontrado la mayoría de las veces toda una estructura criminal que incluso organiza los procesos de extracción ilícita de minerales desde la parte de planeamiento, cómo llevan los equipos, un campesino no va a tener una caneca de 55 galones de cianuro, no va a tener un buen pesaje de mercurio, el campesino que ya tiene cierta tradicionalidad, lo identificamos rápidamente, precisamente por la información que tenemos de aquellos campesinos que están debidamente registrados en cuanto a la explotación de oro artesanal. Por eso debemos destacar que también hay una clase de minería ilegal que es la famosa minería criminal, que tiene toda una estructura debidamente organizada precisamente para acometer y alterar en grandes porcentajes la intervención de la extracción ilícita de minerales. Justamente, doctor Cartoso, preguntaban acá que el tema del narcotráfico y esos grupos delincuenciales cómo afecta y cómo están afectando en el departamento. Ellos son los que se están alimentando, obviamente, de la minería ilegal. Bueno, nosotros, decirle a todos los internautas lo siguiente, la lucha contra la minería ilegal es una lucha del Estado colombiano contra aquellos ciudadanos que están encarnilados de una indebida forma y haciendo estragos ambientales sin los debidos permisos. Debemos señalar también que la política pública de lucha contra la minería ilegal es una obligación estatal y de todos los servidores públicos. En ese sentido es que también se ha estructurado toda una serie de elementos normativos que le permiten tanto a la fuerza pública como a las autoridades ambientales y a las autoridades administrativas adelantar gestiones frente a esa lucha. Me gustaría mostrarles, por ejemplo, el mapa que salió en el Estudio Nacional del Agua por parte del IDEAM, en donde señala las zonas donde hay unos altos niveles de mercurio, de fuentes hídricas que están seriamente afectadas y, por ende, que colocan en riesgo los pobladores. Esa minería debidamente organizada, que está amparada muchas veces por fuerzas que están al margen de la ley, anteriormente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el ELN y algunas, BACRIN, en otros sitios del país, desde luego patrocinan y fomentan esta clase de actividades ilícitas. Gracias, coronel Lujero Rojas. Nos preguntan que la situación, o más bien que hay un grupo de hombres capacitados en la brigada, pues con el tema de minería ilegal. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, nuestro comandante del ejército, mi general Mejía, creó una brigada contra la minería ilegal. Esta brigada se encuentra en Bogotá, tiene todos los recursos, tiene todos los apoyos y en estos momentos está trabajando más sobre el Chocó y sobre el Cauca, donde ha dado excelentes resultados. Esta brigada, como es la primera, está siendo empleada más en los sectores donde la minería ilegal está, como dice el doctor Cardoso, detrás de ella está el ELN, están bandas criminales. Entonces, hay que quitarle ese poder logístico, hay que quitarle esos dineros a estos bandidos para evitar que nos sigan haciendo estragos. Aquí en el Tolima, en el momento que se requiera, que haya, digamos, ese año ambiental que Dios quiera, que no en esa proporción que hay como en el Chocó, en el Cauca, entraría la minería, la brigada de la minería ilegal, porque se necesita mayor cantidad de hombres, más entrenados para eso, es una brigada parecida a la brigada contra el narcotráfico, que están entrenados para destruir laboratorios, para hacer todo el procedimiento. Aquí es una minería, esa es una minería criminal. Aquí lo que en el Tolima hay es una minería ilegal, ¿sí? Donde, pues, obviamente, no lo están manejando bandas criminales, así como en otro lado del departamento, pero si hay algunos residuos, algunos delincuentes que contratan a un personal y les pagan cierto sueldo y empiezan a dañar el sistema y esa persona o esos individuos empiezan a lucrarse, eso es lo que está ocurriendo en el Tolima, por eso es que la brigada no ha entrado, pero en el momento que se requiera, viene la brigada de minería. Sí, pero ¿qué pasa en los páramos? Y en las zonas de Bosque de Niebla, sí tenemos incidencia de los cazadores furtivos, que esa es otra afectación también, que es un negocio ilícito terrible, el cuarto negocio ilícito en el mundo, que es el tráfico de fauna silvestre, que está siendo ubicada en esa margen de los páramos hacia abajo y en las zonas de amortiguación. Lo que es la periferia de Ibagué, ¿qué se está encontrando, doctor Cardoso? Como lo denota el coronel Rojas, nosotros estamos muy preocupados porque en este mismo año el Consejo Directivo de Cortolima declaró en categoría de reserva de Distrito de Conservación de Suelos más de 9.000 hectáreas de los cerros del norte que van desde la parte alta del Salado y que llegan hasta el Cañón del Conveima y hemos encontrado que en San Juan de la China, plena área declarada como Distrito de Conservación, encontramos esa mina que acabamos de intervenir hace ocho días con el apoyo de la sexta brigada. Encontramos canecas de cianuro, armas incluso, varios elementos que uno entiende que no son unos simples campesinos los que están haciendo esa actividad, sino que tienen otro interés y otra connotación. ¿Allí básicamente qué estaban buscando? Allí explotan en forma ilícita oro, oro de socavón. Intervienen porque eso es el otro tema que hay que explicarle a la comunidad. Hay tres clases de oro. En dos se pueden hacer actividades ilícitas, en una no se puede hacer actividad ilícita. Explico. El oro de aluvión, que es aquel oro que arrastra el río, que salen lentejitas y que se hace a través de barqueo, es el oro de aluvión, ahí sí puede haber minería ilegal. El oro de socavón, que es cuando el campesino encuentra la beta y la sigue a través del túnel, se mete a la montaña y hay oro de beta, pica y saca y procesa la piedra y el oro. Y la tercera modalidad de oro, que es el oro diseminado en roca. Ese es el oro pulverizado, que para poderlo explotar, necesita una estructura industrial de gran tamaño y que desde luego aquí no se ha presentado todavía actividades ilícitas de esa clase de oro. Hay una situación y es en cuanto al tema de judicialización. Lo decía el coronel Rojas hace un momento que han habido capturas, más de 30 capturas, pero en cuanto a esa situación hay personas que están quedando en libertad, constantes, captura, operativos, capturas, pero están quedando en libertad. ¿Qué se está haciendo, doctor Cardoso, en cuanto a eso? Ese es el valor agregado que está presentando la colaboración el Ejército Nacional, en el sentido de que estamos procurando llegar en flagrancia. ¿Qué quiere decir en flagrancia? Que el hecho punible está flagrante, está en plena ejecución, porque el Código Penal colombiano con todas sus gracias, sus beneficios, desde luego tiene algunos vacíos y la explotación ilícita de minerales implica que deba probarse la flagrancia de la actividad. Por eso necesitamos mucha eficacia y eficiencia con el apoyo de la Fuerza Pública para poder llegar en el momento en que está realizando la ejecución de la actividad ilícita. Finalmente, doctor Cardoso, hacerle la invitación a todos los internautas y a todas las personas, obviamente, que nos están viendo y escuchando para que no participen y cómo denunciar estas actividades ilegales. Bueno, decirle a los ciudadanos de nuestro departamento, todos los mineros artesanales y pequeña minería los tenemos debidamente censados, a tal punto que en Cortolima tenemos en el sistema de información geográfica debidamente cartografiados e identificados los mineros artesanales de nuestro departamento. Decirle a la comunidad que, desde luego, nos sigan colaborando como hasta ahora lo han hecho, denunciando en forma oportuna por los conductos regulares, esto es, ante los puestos de policía, ante los destacamentos de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército y ante las correspondientes oficinas de la Fiscalía y ante Cortolima, precisamente para evitar el deterioro de los recursos naturales que estamos viendo todos los días. Necesitamos continuar recibiendo ese apoyo y debemos aquí públicamente reconocer el esfuerzo y sobre todo el alto grado de compromiso que hemos encontrado de la 6ª Brigada para poder luchar contra este flagelo tan crítico que está sufriendo no solamente el departamento del Tolima, todo el mundo. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que en canales de televisión internacional estén promoviendo adelantar actividades de gran minería sin ninguna clase de permiso como lo hacen en Canadá o en Estados Unidos. Aquí nuestra legislación es diferente precisamente porque tenemos ecosistemas diferentes y ecosistemas muy importantes que proteger. Pues doctor Cardoso, a usted muchas gracias pues por la participación obviamente a nuestros internautas y a todas las personas. Coronel, las personas obviamente ven la tropa, ven a sus hombres, ¿con ellos también pueden hacer este tipo de denuncias? ¿A dónde se pueden dirigir? Primero que todo, recordarles desde que hace un año tenemos un pelotón guardabosco en la Martinica, cuidándonos. Anteriormente nuestros soldados hacían hasta participar en los mismos daños en la Martinica. Hoy en día están entrenados, certificados por Cortolima, por el SENA, donde ellos están cuidando allá la Martinica. Ya es un trabajo que para el próximo año vamos a iniciar de la mano con Cortolima para intervenir con esos muchachos como instructor y apoyo a la comunidad. También hay dos pelotones que nosotros llamamos contra incendios. Recuerden, el año pasado hubo mucha situación de emergencia que ya estaban llegando hasta acueductos como por allá en Kunday, recuerdo. Son dos pelotones también que están certificados, no son dos pelotones que uno puede sacar vaya apoye sino que son dos pelotones que están certificados. En estos días por parte de Sager, la gestión de riesgo le van a entregar los uniformes y toda la indumentaria para pues obviamente que se convierta en un apoyo todavía mayor allá a nuestros bomberos, a la defensa civil. Todo esto son cerca de esos tres pelotones, cerca de 120 hombres que están en apoyo y obviamente bajo el direccionamiento aquí en Cortolima apoyándonos para la comunidad. Eso se lo quiero decir a los tolimenses y aparte de eso que en cualquier pelotón, cualquier unidad militar que encuentren recibimos la denuncia y como se han dado cuenta pues hemos sido muy efectivos a llegar a esos sitios y prestos para evitar el daño a nuestro departamento. Pues bien, a todos ustedes muchas gracias pues por la atención, por seguirnos en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales y pues al Coronel John Jero Rojas, Comandante de la Sexta Brigada, al Doctor Cardoso, muchas gracias por las explicaciones y pues a ustedes, todos ustedes muy amables y recuerden seguirnos a través de nuestras páginas, nuestro Twitter, nuestro Facebook y más adelante pues estaremos con otros temas de interés. Muchas gracias. Gracias.